Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Joseph Hoy estamos en un nuevo juego que como pueden ver está inspirado de el programa de Cartoon Network llamado Winshowmás y del recientemente conocido meme de El Martillo y prácticamente lo encontré en internet y quería traérselos prácticamente para que ustedes lo puedan ver así que sin nada más que decir y esperando que este video les haya gustado siendo este juego de Chihuacan Developer comencemos y 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